¡Hola niños! ¡Yo soy Pablo! ¡Y yo soy Pacho! ¡Y les damos la bienvenida a Familia J.B! ¡Ay! ¡Qué emocionante es estar aquí con ustedes! ¡Sí! ¡Esperamos que estén todos súper bien en sus casitas! Recuerden que este programa es para toda la familia, así que pueden llamar a todas las personas que están ahí con ustedes. Y si estás solito, no te preocupes, nosotros aquí te acompañaremos en este maravilloso programa. Así es, y antes de comenzar este programa, queremos darle primero las gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de divertirnos y de aprender de su santa palabra. Es por eso que les pedimos que nos acompañen a orar, así que todos con los ojitos cerrados vamos a decir Papito Dios, te damos gracias por este nuevo programa. Damos gracias por todos los niños que nos acompañan y por cada una de sus familias. Te pedimos que el día de hoy podamos aprender mucho sobre tu palabra y podamos poner en práctica todo lo que veamos el día de hoy. Te amamos con nuestros corazones y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y como ya hablamos, ¿qué les parece si vamos a cantar una hermosa canción? ¡Adiós! Sí, me parece una muy excelente idea. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Yo diría que Dios haces por mí en su vida, en su vida en la cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor, su amor es eterno. En ti está la verdad, no lo puedo negar, no es por siempre. Yo voy a danzar, voy a danzar con su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar con su amor. Con todo mi ser yo te seguiré, seguiré tu voluntad Yo te seguiré, seguiré pues tu palanca es verdad No me das libertad, voy a danzar Libre, yo soy libre, voy a danzar, libre Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar, libre Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar, libre Yo soy libre, yo soy libre, voy a danzar Su amor, su amor es eterno, empieza la verdad No lo puedo negar, es por siempre Yo voy a danzar, voy a danzar hacia la voz Permanezco en cruz, vida eterna eres tú Todo tiempo yo voy a danzar, voy a danzar hacia la voz Pacho, ¿tú sabes cómo les ha ido en la granja? Ah, sí, gracias por preguntar Pablito La verdad yo extrañaba mucho mi casita y por eso me devolví Pero la que se quedó allá fue Motita Ah, ¿y sabes cómo está? Ah, no, pero tengo entendido que Lili iba a visitarla Ay, ¿y por qué no le preguntamos cómo le fue? Sí, vamos ¡Mmm, qué rico! Esta comidita está deliciosa Definitivamente esta granja es la mejor Siempre me consienten, me alimentan Me hacen un delicioso baño de espuma Y me hacen un espectacular corte en mi lanita Estoy tan cómoda aquí, mmm, que creo que ya me está dando sueñito Ah, qué vida tan sabrosa Hola Motita, casi no llego Tuve que quedarme un poquito más en el colegio terminando una tarea ¿Cómo estás? Veo que estás comiendo muy delicioso Lili, pensé que no venías hoy Te estaba esperando Siempre tu compañía es la mejor La verdad, sí Estoy comiendo feliz, Lili Tú sabes que aquí en esta granja siempre me consienten y me cuidan mucho Sí, por eso me encanta venir a ayudar aquí en los tiempos libres Aprendo mucho, pero también comparto contigo Muchas gracias, Lili, por venir Me siento muy feliz Si quieres trae algo de comer y nos hacemos compañía, ¿sí? Claro que sí, ya regreso Hola niños, vamos con la primera pregunta del día de hoy ¿En dónde estaba Motita? A. En la playa B. En su casa O C. En la granja ¿Cuál? Muy bien, es la C. En la granja Hola Motita Hoy también se me hizo un poquito tarde Tenía una tarea muy larga de matemáticas Y hasta que no lo terminara, no podía venir a ayudarte ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan triste? Ay, Lili, pues no quería contarte, pero en estos días las cosas han cambiado aquí en la granja ¿Cómo así Motita? Cuéntame, ¿qué está pasando? Hace unos días que vine todo estaba súper bien Te estaban dando una comida deliciosa y tenías tu lanita en perfecto estado Y ahora te veo aquí triste, un poquito sucia y sin comer Pues ya comí Lo que pasa es que era algo muy pequeño Mmm, pero a eso me refería Al parecer las cosas no están muy bien en esta granja Y seguramente tendré que irme No, no digas eso Esperemos a ver qué sucede Voy a ir a mirar en qué puedo ayudar para que la granja pueda estar lo mejor posible No te asustes que todo va a estar bien Está bien Aquí te espero Hola papitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección para todos ustedes llamada para papitos El día de hoy tenemos un consejo para que puedan poner en práctica con todos sus hijos Es muy importante que inculquemos la compasión Es importante que podamos mostrarle a nuestros niños la importancia de que nuestros corazones Se muevan en compasión y misericordia con todos los que la puedan necesitar Jesús es el mayor ejemplo de compasión Tanto así que dio su vida en un perfecto plan de compasión y amor por la humanidad Los actos de compasión con el prójimo son muy importantes para enseñarle a los más pequeños Que el amor de papito a Dios es nuestro mayor regalo para la humanidad Así que no desaproveches cualquier oportunidad que tengas de demostrar el amor de Dios a los demás Y movernos en misericordia y compasión con el necesitado Ese es nuestro consejo para ustedes el día de hoy Que Dios los bendiga y nos vemos en otra sección de para papitos ¡Motita! ¡Motita, ya llegué! ¿En dónde estás? ¡Hola, Lili! ¿Pero qué te pasó, Motita? ¿Por qué estás así de sucia? ¿Qué le pasó a tu hermosa Lana? ¡Ay, Lili! ¡Cuéntame! ¡Ay, Lili! ¡Que me cuentes! ¡Ay, Lili! ¡Ay, Motita, ya! ¡Cuéntame! ¿Qué pasó? ¡Creo que llegó el día de nuestra despedida! ¿Despedida? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Creo que ya llegó la hora de irme de esta granja Ya no hay comida y es muy poco por lo que pueden hacer por mí ¿Y entonces a dónde te vas? Pues creo que me iré a la granja en donde está el gallo Pacho Allí las cosas están mejores Hay comida y me pueden ayudar a mantener mi lañita ¿Pero estás segura? ¿No hay nada que podamos hacer aquí? ¡No, Lili! Estoy muy triste, pero creo que ya es hora de irme Está bien, Motita Dejaré que te vayas, pero yo iré contigo ¡No, Lili! Puedes quedarte No tienes que ir conmigo Tú en esta granja eres de gran ayuda y muchos necesitan de ti Yo sé, Motita, pero yo quiero ir contigo No quiero dejarte sola Pero no te preocupes, yo estoy bien No, Motita, yo iré contigo Vamos con la segunda pregunta del día de hoy ¿Qué iba a hacer Lili cuando se enteró que Motita se iba a ir? A. Se iba a ir con ella B. Se la llevaría a su casa O C. Nada ¿Cuál será? Sí, es la A. Se iba a ir con ella Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué te pasó, Motita? ¿Por qué estás tan sucia? ¡Ay, Nacho! Lo que pasa es que me toca irme de esta granja Aquí ya no hay comida Ni hay quien me pueda ayudar con la lana Así que tengo que irme a la granja Donde está el gallo Pacho Lili quiere ir conmigo Pero tú sabes que ella es de gran ayuda aquí Así que le estoy diciendo que no se vaya Que se quede aquí Sí, Nacho Pero yo no quiero dejar a Motita sola Yo quiero ir con ella Ay, chicas Esto me hace acordar de una gran historia Que aparece en la Biblia Es la historia de Rudy y Noemí ¿Quieren escucharla? Claro que sí, Nacho De hecho, nos ayudaría mucho Para saber qué decisión tomar Sí, Nacho Es una gran idea Resulta que hace muchos años Existía una mujer que se llamaba Noemí Ella vivía con su esposo, sus hijos Y las esposas de sus hijos Sus nombres eran Orfa y Ruth Resulta que después de un largo tiempo Tanto Noemí como sus dos nueras Se quedaron solas Y escucharon que de donde ella venía El lugar en donde ella había nacido Estaba siendo sumamente bendecido Así que tomó la decisión de irse Esta decisión se la comentó a sus dos nueras Orfa estaba muy triste Y aún con toda su tristeza Decidió quedarse en su tierra Noemí entendía completamente su decisión Cuando le llegó el turno a Ruth De decidir Ella no quería dejar a Noemí Así que le insistió Que ella se iba con ella Y que nunca la dejaría sola Vamos con la última pregunta Del día de hoy ¿Cómo se llamaban Las dos nueras de Noemí? A. Ruth y Sabrina B. Orfa y Ruth C. Orfa y María ¿Cuál es? No los escucho Sí, muy bien Es la B. Orfa y Ruth Noemí insistía en que se quedara Pero Ruth no la dejó sola Todo esto estaba guiado por la voluntad de Dios Y Ruth sabía que debía obedecerla Así que chicas ¿Qué decisión van a tomar? Sí, ves motita Yo no te voy a dejar solita Si tenemos que irnos a otra granja Y empezar de nuevo Lo haremos Ay, sí, Lili No sabes cuánto te agradezco Que me quieras acompañar Y no dejarme solita Seguramente allí en la otra granja Estaremos mucho mejor Nacho Muchísimas gracias Por esa hermosa historia Ya no estaré triste Porque no estoy solita Bueno, entonces vámonos motita Confiemos en Dios Porque sé que Él nos tendrá algo mucho mejor Vámonos Ay, no Qué terrible ¿Qué pasó, Pacho? ¿Acaso no te parece terrible Lo que le pasó a motita? Ah, hablas de eso Sí, fue terrible Pero mira que gracias a Dios No se quedó solita Sino que Lili estuvo ahí Para acompañarla Ah, sí Tienes razón Pero lo importante Es lo que podemos nosotros Aprender de todo esto Sí En la historia que vimos el día de hoy Aprendimos un poco sobre Ruth Y cómo reaccionó ante esta difícil situación Que se le había presentado La historia de Ruth y Noemi Nos enseña la importancia de la lealtad La bondad Y el cuidado mutuo También aprendimos que podemos mostrar bondad Con las personas que no sean de nuestra familia Como nuestros amigos del colegio Las personas de nuestra iglesia Y... Ah, y nuestros vecinos del barrio Siempre habrá una oportunidad para mostrar el amor de Dios A cada una de estas personas Y así mismo ayudarlos cuando sea necesario Wow, qué tremenda enseñanza Hoy aprendí a que tengo que hacer el bien Sin mirar a quien Y así mostrar el enorme amor de Dios Muy bien, Pacho Y ya que aprendimos ¿Qué tal si vamos a adorar a Papito Dios? Vamos Aunque yo esté en el valle De la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás Conociéndote a ti Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios no nunca me dejará No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios no nunca me dejará Puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Tus problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Solo a ti Puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Tus problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios no nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios no nunca me dejarás No, no, no me soltarás Dios no nunca me dejarás Dios no nunca me dejarás Y aquí les tenemos unas actividades súper chéveres Que nuestros maestros de la iglesia infantil Han preparado para cada uno de nosotros Así que todos vamos manos a la obra Bendiciones niños Entonces vamos a hacer Vamos a realizar nuestra manualidad basada En RUT1 En su caja de cereal Van a pegar abajo el papel verde Arriba el celeste Cubriendo los marcos También pintan los marcos de afuera Pegan esta argollita Para colgar O una pestaña Para que se sostenga Van a imprimir, colorear Y recortar estas imágenes Porque las deben pegar En su trabajo Así Así como está aquí Aquí ya tenemos el versículo Las cabillas Los cegadores El cultivo de cebada Y la aldea de Belén Ahora pegamos El arbolito con silicona aquí Y las hojas del árbol Que hicimos Con papel crepe Así Dibujan A RUT1 y NOEMI Con un Con un marcador Luego para hacer los vestidos Toman su molde Lo recortan Lo pintan encima de la tela Y lo recortan De este van a cortar cuatro De diferente color Porque necesitamos dos velos Y dos vestidos Pueden usar papel seda O papel crepe Aquí yo ya tengo Mi vestido de NOEMI Lo ponen simplemente así Y lo amarran En el cuello Con un cauchito Como pueden ver aquí Para hacer el pelo Tomamos la telita Y ponemos pegante aquí Las dos puntas Para que quede Como una Como una capucha Y ya tenemos listas A RUT1 y NOEMI Para hacer la mochila de viaje Tomamos nuestro molde Lo recortamos Y lo pintamos Encima de la tela Luego lo recortamos Y lo unimos Por las cuatro puntas Amarrándola Con un Cordoncito Como ven aquí Niños En el capítulo 1 de RUT1 Vemos como Dios usa A las personas Para que hagan La buena obra Que Él tiene preparada Efesios 2.10 Nos dice Que Él creó Nos creó Que Él nos creó En Cristo Jesús A fin de que hagamos Las cosas buenas Que preparó para nosotros NOEMI Era una anciana Ya Perdió a su esposo Y a sus dos hijos Y se ve obligada A regresar a Belén Su aldea natal Pero Dios pone En el corazón de RUT1 Que deje todo Por ayudar a su suegra Y la acompañe RUT1 obedece en todo Y Dios las bendice Enviándoles un Redentor Llamado Vos Pero no solamente Las bendice a ellas dos Sino también A todos los creyentes Porque este Vos Es un ejemplo De Jesucristo Nuestro eterno Redentor Niños Debemos dejarnos Usar por Dios Para bendecir A quien Él nos indique Chao niños Que aprendan Y disfruten Con esta actividad Muy buenos días Niños Para nuestra próxima Actividad Vamos a necesitar Los siguientes materiales Necesitamos Plumones amarillos Naranja Necesitamos Pegante Vamos a imprimir Una hojita Que dejé en la página De la iglesia Es nuestra guía Es muy importante Que por favor La impriman Vamos a necesitar Papel crepe amarillo Uno cafecito Y unas tijeras Punta Roma Para que podamos Utilizarla Bueno mis niños Nos vemos El próximo domingo Bendiciones Bueno amiguitos Eso ha sido todo Por el programa de hoy Ay A mi me encantó Muchisísimo Esperamos que ustedes También lo hayan disfrutado Tanto como nosotros También nos alegra saber Que hoy hemos aprendido Un poquito más De la palabra de Dios Recuerden que los llevamos En nuestras oraciones Y como nos despedimos Bye Queremos que hagas parte De nuestra iglesia digital Encuéntranos en Facebook Y Youtube Como Iglesia Cristiana Filadelfia JB En Instagram Arroba Iglesia Filadelfia JB En Twitter Arroba Filadelfia JB No olvides visitar Nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com Y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App y altyazoo